Hola amigos, pues bueno vamos a hacer de nuevo el tag del coleccionista, sin embargo esta vez es edición Friday Night's Freddy's Mystery Mini, ya lo hice con los Nendoroid, ahora le toca con estas figuritas mini así que bueno vamos a empezar, bueno comenzamos con este par de figuras porque la primera pregunta dice pieza con la que empezó la coleccion, así que bueno yo comencé con estas dos piezas ya que yo vi la Toy Chica en Mercado Libre me gustó mucho y la quise comprar y pues el vendedor me dijo que era necesario que eran las dos para hacer la venta así que bueno al final de cuentas lo concreté porque solamente fueron 200 pesos así que cada figura solamente costó 100 pesos así que bueno bastante chido y bueno con estas figuras empecé y pues si esta de Toy Chica es muy muy linda y el Foxy pues le falta la oreja, yo creo que por eso también el vendedor quería que salieran ambas porque como el Foxy está roto pues obviamente iba a ser complicado que se vendiera por sí solo aparte estábamos en el año 2016, esas figuras apenas llevaban como un año de salidas así que bueno también se entiende que a lo mejor él pensó que no se iban a vender o que no iban a agarrar más valor en un futuro así que bueno con estas piezas empecé la colección la siguiente pregunta dice ¿Piezas que te arrepientes de no comprar los demás? y bueno en este caso yo creo que serían las de Fainas at Freddy's 4 no sé cuántas piezas me falten pero hasta donde tengo entendido me falta el Nightmare Foxy Nightmare este... no sé si exista el Mystery Mini de Nightmare o sea el que es como este pero en color negro y me falta la Nightmare Mangle también y creo que también está el Plush Trap o sea yo creo que el Fainas at Freddy's 4 lo he dicho en otras ocasiones es el que tiene los diseños más chidos así que bueno a ver si en un futuro los encuentro o no no los estoy buscando tampoco pero de hecho llevo como fácil fácil llevaré como tres meses que no compro figuras de estas la última que compré de hecho fue esta que fue en mayo 2024 así que bueno pues a ver en un futuro que sale ¿no? porque también ahorita como que ando ahorrando pero ya en un futuro pues ya que tenga algún dinerillo pues ya me dedico a buscar más piezas y a ver si las encuentro ¿va? la siguiente pregunta dice ¿figura más bonita, más simpática, más cute? y bueno aquí voy a poner varias porque empezamos con Helpie que es un mini Freddy un mini Funtime Freddy bastante bonito y aquí pasamos con el Cupcake de Funtime Chica que está bastante chido los Cupcakes fusionados con la Twisted Chica también están muy lindos el Lightmare Cupcake el Plushie de Golden Freddy bueno del Fredbear de Finance of Freddy's 4 el que sale en los minijuegos y también sale en la cabina de Sister Location el Cupcake pixelado de esta Highscore Toy Chica está muy bonito y también el Bon Bon la marioneta de Funtime Freddy yo diría que son las piezas mini más cute, más bonitas, más simpáticas así que bueno estas serían para mí las que las que tengo así de estas figuras más simpáticas, más tiernas la siguiente dice figuras con un error así que bueno aquí voy a meter más de una porque por ejemplo aquí este Nightmare Freddy se me rompió se me cayó una vez y se le salvó la oreja y nunca la encontré entonces le puse este intento de oreja este de aquí el Foxy que les digo que este lo compré roto vino sin la oreja de aquí a ver si enfoca ahí está y el otro también sería este Bonnie que este también lo compré así así me vino roto sin esta oreja y por último con un error tenemos esta valora porque no se puede poner de pie por sí sola se cae o sea su base está muy chiquita las piernas no le ayudan mucho para para sostenerse por sí sola así que bueno esta figura se cae muchísimo bueno la tengo que apoyar con otros porque si no pues si se cae o sea vean siempre la tengo que recargar con otros así que bueno este es un error porque se supone que todas deberían estar de pie ¿no? así que bueno esta es la que más se le ve esto porque hay otras que también se caen pero pero bueno la que más se nota es esta esta definitivamente tenerla de pie está muy complicado así que bueno este es uno que tiene error de de fábrica la siguiente pregunta es pieza que buscaste durante más tiempo y en este caso es la Funtime Chica porque bueno cuando salió el juego de Ultimate Custom Night esta personaje la hicieron jugable y a mí se me hizo muy adorable así que bueno a mí me empezó a gustar muchísimo Funtime Chica y la estuve buscando prácticamente desde que salió el juego que fue 2018 este no recuerdo muy bien en qué wave o en qué año salieron estas figuras donde incluyeron a la Funtime Chica ahí se los voy a estar poniendo con un globo de texto y pues prácticamente desde que vi que la lanzaron pues me encantó y pues apenas hasta apenas en el año pasado como por junio 2023 se me hizo conseguirla me acuerdo que yo venía de trabajar me metí a Marketplace me puse a buscar las figuras y así como la vi le mandé mensaje al vendedor y pues muy amablemente él me la vendió al siguiente día eso fue un viernes y a él lo vi el sábado así de ansioso estaba por la figura así que bueno él muy buena onda me la apartó porque dijo que otros ya le habían preguntado y pues bueno aquí está y yo creo que hasta de hecho es de mis favoritas de toda la colección está muy bonita y pues bueno muy feliz de por fin tenerla sinceramente y ya para finalizar dice pieza que muchos no saben que existe yo creo que es esta porque esta salió en las primeras wave y es que es un personaje que no existe o que no vimos en el juego de forma canónica es Toy Foxy o sea solamente recuerdo que que sale un Toy Foxy en uno de los de los sneak peeks de bueno en una en un teaser de los que lanzó Scott Cawthon cuando cuando iba a salir el Final Fantasy 2 y es que este personaje como tal pues no no lo vemos en el juego nunca o sea lo más parecido a esto es Funtime Foxy pero ese es otra gama de animatronico entonces no sé aquí que hizo Funko o que decidieron que decidieron hacer a Foxy a bueno a Toy Foxy arreglado yo creo que Mangold en esos tiempos se les complicaba hacerlo porque actualmente ya Mangold ya tiene ya tiene figura de Mister y Mini entonces yo creo que se les complicó mucho hacer ese ese animatronico todo destrozado y optaron por hacer la armada entonces yo creo que este es como de los más raros que tengo en la colección sinceramente no sé si sea valioso yo la verdad que como como nunca pienso vender estos no sé si sea valioso o algo difícil de conseguir pero yo creo que muchos a lo mejor no saben que existe una figura de Toy Foxy antes de que se convirtiera en Mangold es lo que yo pienso ¿no? así que bueno este hasta aquí llega este tag de las figuras de Mister y Mini así que bueno se me cuidan adiós de la